¿Qué tal? Muy buen día, les saludo a José Sánchez Perales, le doy la bienvenida a su espacio a Business Life. El día de hoy es jueves 29 de junio de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. América Móvil tiene el derecho a recuperar tarifas de interconexión que pagó en exceso a sus competidores durante 2015, que ascienden a 300 millones de pesos. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró el criterio que sostuvo el pasado 21 de junio en el sentido de que las tarifas fijadas a las empresas de América Móvil para 2015 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones debieron aplicar todo el año y no solo después de agosto, cuando el IFT dictó las resoluciones respectivas. Tras la entrada en vigor del decreto de la Ley de Aviación Civil, Polaris informó que seguirá cobrando la primera maleta documentada en vuelos internacionales y para los vuelos nacionales persistirá sin cobro de equipaje de hasta 25 kilogramos, conforme al reglamento aplicable. También dio a conocer que impugnará la multa que le impuso esta semana a la Profeco por dicho concepto. Fibra 1 informó que su proyecto Mítica, ubicado en la Ciudad de México, iniciará operaciones de su primera etapa a finales de 2019. En el recinto se invertirán 20 mil millones de pesos y será el proyecto inmobiliario más grande de Latinoamérica. La subsidiaria de Alfa Sigma compró a Sociedad Suizo Peruana de Embutidos, mejor conocida como Supempsa, dedicada a la producción y comercialización de carnes frías y lácteos en Perú. El monto de la operación no fue revelado. Zycamore Partners adquirió a la cadena de suministro de oficinas de Estados Unidos Staples por 6.900 millones de dólares. Cabe recordar que el año pasado Office Depot fracasó en fusionarse con Staples. Philips acordó comprar a Spectranetics, empresa estadounidense de dispositivos médicos para tratamientos cardiovasculares por 2.170 millones de dólares, incluyendo deuda. Cabe recordar que un día antes la holandesa también anunció la adquisición de otra firma de la Unión Americana. Se trata de Electrical Geodesics, una compañía de dispositivos médicos que se utilizan para monitorear e interpretar la actividad cerebral. El dólar terminó la jornada en 18.15 pesos, el euro por su parte en 20.60 pesos, el precio de la mezcla mexicana en 41.38 dólares por tonel y el Standard & Poor's Bolsa Mexicana de Valores y PC concluyó en las 49.340 unidades, lo que representa un aumento de 0.51%. Muchas gracias por su atención. Se despide su amigo José Sánchez Perales. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video. Que tenga una jornada de mucho éxito. Nos escuchamos mañana. Gracias por ver el video.